¿Pero cómo vas a decir que One Piece es un Seinen, loco? Quinto, eres un fanboy, por favor. Un Seinen donde no muere gente, jaja, en fin, estos One Piece Serlovers de mierda. Y demás comentarios que aparecerán en este vídeo por parte de gente que ni tan siquiera ha visto el vídeo, pero me la pela. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo muy diferente. Un vídeo que es más como un análisis, una conclusión, reflexión, que ha llegado, pues bueno, tras esta última semana en la que no ha habido capítulo y que ha dado para pensar, claro, y siempre que da para pensar, pues el Tito Quinto a veces, a veces, piensa y trae cosas. Seguramente sea un vídeo no muy extenso, siempre que digo eso acaba durando mucho, pero que me apetece traer y que, bueno, pues que también me gustaría una vez visto el vídeo que pongáis vuestro comentario, vuestra opinión y que haya un feedback para ver si mi opinión, pues estoy un poco en lo correcto, popularmente hablando o no. Pero Nakamas, antes de empezar con el tema en cuestión, como siempre me encantaría pediros que vayáis ahí debajo, leéis al botoncito de suscripción, me ayudéis a seguir creciendo, a que siga habiendo análisis, teorías y demás cositas aquí en el canal de confianza de One Piece, el del Tito Quinto. Además que sepáis que he sacado nueva camiseta que, como veis, está muy chula por delante y por detrás tal vez está más chula aún, así que Nakamas tenéis ahí debajo el enlace en la descripción por si queréis ir a Quinto Clothing y ver la camiseta. Muy bien Nakamas, no me voy a enrollar más y vamos al grano de arroz, ¿de acuerdo? Vamos al tema. Obviamente, y dejándolo claro, desde el minuto uno, Nakamas One Piece no es un shonen. One Piece es un shonen de manual, eso es así. Sin embargo, y a pesar de considerarlo como tal, quiero hacer este vídeo porque sí que considero que a pesar de que sea un shonen, tiene unos toques muy shonen, que son muy oscuros, muy turbios dentro de toda la trama y la historia de One Piece, los cuales simplemente por cómo están contados son muy camuflados y no lo parece. En resumen, que por la manera en la que Oda expresa y cuenta todos estos sucesos, Oda suaviza mucho la historia tan oscura que hay detrás de One Piece, pero que no dejan de ser ni mucho menos historias terribles, muy duras y algunas horrorosas. Es decir, un shonen. En One Piece mueren muy pocos personajes y eso es así, pero porque Oda obviamente ha dejado claro que no le gusta matar y que si un personaje muere es porque esa muerte tiene que conllevar algo muy importante para la historia. Un cambio de era. Un antes y un después para un personaje que justifique su manera de actuar en el presente. Una muerte que sea una apuesta para el futuro. O simplemente añadir dureza a un pasado y potenciar las ganas de cumplir tu sueño en un futuro. Pero parece a ojos de la opinión pública que para que un shonen, para que una historia sea dura, tiene que morir gente. Y Oda se ha encargado personalmente de demostrar que eso no es así. Para que una historia sea dura y trágica no tiene por qué estar todo el día lloviendo, tonos grises y que haya muerte todo el rato por bandera. Porque Oda se ha preocupado por enseñar y por explicar que hay muchas cosas que son peores que la muerte porque te toca vivirlas. Es decir, situaciones en las que mucha gente desearía morir y sin embargo, todo lo contrario, les toca porque no les queda otra tener que vivirlo, salir adelante y superarlo. Y Oda es experto en contar estas cosas en la serie de manera super encubierta. Te las cuenta y te las cuela así con calzador sin que te lo esperes, pero de una manera en la que, claro, como está contado, insisto, no le das tanto peso y tal vez te da un poco de drama y dices ¡Ay, pobre ciudad de no sé dónde! ¡Joder, qué mal viven! Y ya está, pero claro, porque todo es colorido. Y hoy vengo aquí a abrir un poquito los ojos, a hacer pensar y a analizar algunas de estas cosas a las que me estoy refiriendo. Como One Piece, aunque no lo parezca, es un poquito más shonen de lo que nos hace ver Oda. One Piece es una historia donde reina la felicidad en nuestros protagonistas, donde la búsqueda de la libertad abandera la temática de la serie y donde las risas están aseguradas constantemente. Sin embargo, el mundo de One Piece, por muy colorido que sea, es uno de los más oscuros que existen. Uno de los mayores ejemplos y que está prácticamente en todas las islas es el tema de la dictadura, ¿no? Que al final es incluso de las cosas más suaves que vamos a ver en One Piece. Las dictaduras en cada isla de One Piece son prácticamente más habituales que un otaku duchándose. Y de hecho existen varias maneras de mostrar una dictadura dentro de One Piece. Pueden ser dictaduras directas por un golpe de estado o porque han invadido un lugar en cuestión, como puede ser, por ejemplo, el país de Wano o Totland. Lugares donde los emperadores en cuestión pues tienen ahí un poder y con su órgano reproductor pues deciden instaurar algún tipo de dictadura. En este caso, pues bueno, en Wano vemos que es como un comparto de poder, ¿no? Ahí entre Kaido y Orochi. O también puede estar encubierta de alguna manera como un sistema político, como pueden ser mediante, por ejemplo, Doflamingo, que es el rey en principio, porque le corresponde dentro de Tres Rosas, pero que realmente lo que está haciendo ahí son cosas returbias, como por ejemplo el tema de los juguetes, ¿no? Por dar un pequeño avance y enseñar un poquito así de qué va a constar todo esto que quiero haceros pensar en el propio Tres Rosas, a pesar de que la gente sea súper feliz, que vive en una gran ignorancia, está por ejemplo el tema de los juguetes. Gente que se olvida totalmente de sus seres queridos porque han sido convertidos en juguetes y sin embargo estos juguetes siguen teniendo el recuerdo de absolutamente todo. Tú imagínate haber amado a una mujer o que estás súper feliz con tu familia y de repente porque te ha tocado, porque sí, te convierten en juguete y de esta manera hace que tu labor sea hacer más feliz y más bonito todo el mundo, todo el país, mejor dicho, de Tres Rosas, mientras que juegas con tu hija, estás hablando con tu madre o acompañando a tu abuela hacer la compra sin que sepan que eres tú, es más, sin que se acuerden de ti. O en el propio Tres Rosas tenemos todo el tema de la explotación, del abuso que tienen los pobres tontatas, los cuales son unos seres encantadores, pues los pobres están súper esclavizados con la fábrica de Smiles. O literalmente el Coliseo Corrida, el de Tres Rosas, el cual, bueno, es literalmente lo que se hacía en la época de los romanos, pero llevado a supuestamente una civilización bastante avanzada y bastante social. Todos los países sufren de algo oscuro y me puedo parar a desarrollar uno a uno, como ha sido el caso de Tres Rosas. Lo que pasa es que no quiero que el vídeo se extienda tanto, simplemente quiero hacer pensar un poco a la gente. Por ejemplo, otro tema que se da también bastante duro es el tema del chantaje por la vida que se da en la isla, en el país de Tottenham. Un país feliz, con musicales constantes y todos los colores vivos que te puedas imaginar. Y sin embargo, están formados por un país donde para vivir tienes que pagar, pero no pagas con dinero, pagas con tu esperanza de vida. Para vivir tranquilamente, sin molestias y sin que nadie te estorbe, tienes que dar un trozo de tu vida, tienes que recortar tu esperanza de vida a cambio de estar en un país. De hecho, una esperanza de vida, la cual a lo que va a ir destinado es a decorar y a que el país sea más bonito y un pelín más productivo, tal vez, con los homies y que todo parezca mucho más fachada de lo que ya de por sí es. Un lugar oscuro, donde viven bajo la dictadura de Big Mom, de un yonko donde no les queda otra que quedarse ahí y pagar sus impuestos mediante la vida, ven como todo es mucho más feliz y mucho alegre porque hay árboles cantando, gotitas de agua súper felices paseándose mientras las flores también cantan y dan un poquito de color a una vida que es más oscura que Kurohige. Luego tendríamos la más clásica de todas, ¿no? La dictadura de Wano donde Oda en este caso sí que ha hecho bastante hincapié en ver cómo se muestra todo. Además de la indiscutible hambruna que sufren, existe una mofa generalizada de Orochi y compañía hacia esta gente hambrienta dándole incluso smiles para reírse de ellos y después esclavizarlos, obligando a toda la pobre gente a trabajar para la cosecha y minería de Udon que beneficia únicamente a la capital de las flores. Al día muere muchísima gente, incluso hemos visto imágenes de madres a punto de asesinar a su hijo para que no sufra o sogas atadas a árboles para suicidarse. Es decir, estamos viendo como un lugar donde incluso en el propio Wano lo que más te enseñan son la capital de las flores, el festival del fuego, todo súper feliz y súper animado. Vemos como hay afueras como el pueblo Okobore, el pueblo Ebisu, Udon, lugares donde está una sequía absoluta, hambruna, que solamente hay muerte y que encima te ponen la macabra situación de las smiles, las cuales hacen que encima de estar muriéndose de hambre y queriendo llorar, queriendo expresar su odio, su rabia, su todo, lo único que pueden hacer es reír. Vemos como Oda muchas veces, aparte de únicamente el color, también te hace cosas turbias que parecen felices, como es el tema de las smiles o el tema de los homies en Totland. Las dos cosas son súper oscurias y súper turbias, pero cara a la fachada parece otra cosa. Y por ejemplo, una de las cosas más heavy que me parecieron fueron esos paneles de los que he hablado en Wano, donde hay una mujer abrazando a su bebé con un cuchillo apuntando al bebé. O, si no recuerdo mal, en esa misma imagen, en ese mismo panel, una soga atada a un árbol y un poco de fondo en plan sutil, dando a entender que alguien hay o sea o se quiere ir para el otro barrio. Otro suceso que este es muy puntual, muy pasajero y que obviamente ya pues en su momento el mismo día marcó mucho pero ya se nos ha olvidado a todos, es algo que pasó hace poco con Cross Guild. Este señor, el asesino de T-Bone, un vicealmirante, es un pobre hombre de un pueblo que se llama Pepe, no se estará por Andalucía, ¡Pepe! El cual era un pobre señor que en su vida hubiera matado, hubiera hecho nada a nadie y sin embargo debido a la hambruna que estaban sufriendo, a la pobreza que corre su país, este hombre decidió joderse toda su vida asesinando y ganando la recompensa de un marine como este Bone con el fin de que Cross Guild hiciera el pago a su familia, entonces su familia ya puede vivir un poquito mejor, tampoco mucho no les ha solucionado la vida, solamente podrán vivir un poquito mejor y a cambio este hombre ya ha sido condicionado de por vida y tiene que ser adoptado por Cross Guild para que no le persiga la gente ni la marina, todo por su familia, porque tenían hambre y ya está. Más cositas, el tráfico de humanos En la casa de subastas de Shaboudi se veía como los seres vivos tenían precio, incluso se diferenciaba entre razas dando a entender que un Tontata o un Jojin eran diferentes a los humanos, teniendo un valor superior y siendo más exclusivos y demandados. Esto va de la mano con la esclavitud, vista tanto entre quienes eran vendidos en la casa de subastas como en Mareijoa o en Tequila Wolf, construyendo un puente que lleva siglos haciéndose con mano de obra totalmente esclava sin pagar un solo duro dando de comer lo justo y necesario y de hecho por una razón que a día de hoy desconocemos y es un misterio en One Piece porque el puente de Tequila Wolf se está creando. Otro más es el racismo, es un clásico en One Piece sobre todo con una raza en concreto y este va bastante de la mano del anterior y es que además de diferenciarse entre razas con el precio de estos, los Jojin es muy sonado que son considerados inferiores por muchos humanos. Este es un duelo social que los Jojins llevan muchísimo tiempo metiendo caña e intentando pelear porque haya paz y haya un poco de igualdad entre humanos y Jojins. Por ejemplo con la reina Otohime actualmente con Neptuno con Shirahoshi Fisher Tiger en su momento también lo intentó un poco y la verdad es que poco a poco van siendo mucho más aceptados incluso teniendo un hueco en el Reverie algo histórico y que llevaba sin pasar muchísimo tiempo y está claro que esto al final se acabará solucionando y solventando gracias a la labor de Luffy la armada revolucionaria y demás pero desde luego es un día que a día de hoy está muy claro y en este caso Oda sí que ha hecho mucho hincapié por verlo y demostrarlo. Aún así siguen siendo muchos a día de hoy los humanos que siguen odiando y considerando inferiores a los Yoyin como son por ejemplo los Tenrubitos y esto con Arlong de hecho dio la vuelta y vimos como a raíz de ese odio se dio la vuelta a la tortilla y Arlong empezó a odiar y ser racista con los humanos se vio en un arco muy joven como Arlong Park el cual cobró muchísimo sentido en la isla Yoyin donde conocimos todo lo que vivió Arlong para llegar hasta donde está a día de hoy. Existen muchísimos pero muchísimos más temas de este rollo lo que pasa es claro no quiero tirarme aquí 300 siglos hablando de ellos si queréis otro vídeo tan sencillo como dar like suscribíos Nakamas y hacerme saber en los comentarios si queréis que siga analizando toda esta temática con más ejemplos más situaciones oscuras os adelanto algunos de los casos que se podrían analizar además de los que he comentado uno de ellos sería la prostitución en el país de Wano por ejemplo amenazas desde el gobierno para la manipulación de la información desde los medios de comunicación como la que sufrió Morgans las guerras tanto civiles como la de Arabasta como entre piratas y gobierno como es la de Marineford o incluso alguna posible guerra mundial que dentro de poco se acerque tráfico de drogas de armas aniquilaciones con armas al más puro estilo Onigashima como vimos en Lulusia One Piece tiene una historia preciosa por fuera y que tiene muchos ideales y muchos valores increíbles pero que por dentro en su trasfondo está podrida Yoda es consciente de ello y por eso quiere insertar cosas que pasan en el mundo real de manera aún más exagerada en el mundo de One Piece como todo lo que he comentado lo que pasa es que siendo un shonen como es y ya que por bandera Oda lo que quiere es la libertad la diversión el buen rato y los nakamas y todos estos sentimientos intenta camuflar un poco una historia real y dura que te mete con todos estos temas bastante seinen que he explicado anteriormente y como insisto durante todo el vídeo lo ha hecho de una manera muy sutil muy edulcorada con colores con risas con situaciones que hacen que todo esto pase a un segundo plano pero que realmente están en el mundo de One Piece en resumen el mundo de One Piece no es un mundo especialmente fácil y cómodo en el que vivir de hecho yo diría que One Piece es un poco como el efecto que te traen las smiles como que tú si no conoces la situación y ves un poco lo superficial vas a ver a una persona riendo vas a ver todo buen rollo pero cuando ya entras un poco en la historia descubres lo que está pasando ves que esa persona se está riendo porque está forzada a ello y porque no le queda otra por dentro puede estar deseando llorar deseando morir deseando atacar a cualquier persona o simplemente gritar de frustración y lo único que puede hacer es sonreír dando a entender que por fuera todo está bien pero la realidad es otra totalmente diferente y edulcorada eso es lo que pienso que pasa en el mundo de One Piece obviamente Oda no quiere tampoco hacer un Shonen ni un Berserk ni un Naruto en sus peores momentos ni nada del estilo Oda insisto su misión principal es transmitir todos los valores que correctamente ya transmite como son la felicidad la amistad la libertad la pelea por tus sueños cosas súper bonitas y que son totalmente de shonen de manual por eso insisto en que One Piece es un shonen sin embargo tiene esos toques seinen ahí encubiertos que muy poca gente ve y por esto era la razón de este vídeo Nakamas me encantaría que le dierais un par de vueltas al tema que pusierais vuestro comentario debajo y simplemente que opinéis para saber un poquito vuestra opinión sobre todo este tema si os ha gustado el vídeo Nakamas como siempre y como os llevo insistiendo durante el vídeo me encantaría que regalareis un like pero sobre todísimo que vayáis ahí debajo y le deis suscripción para ayudarme a seguir creciendo Nakamas y que haya más vídeos de estos muchísimas gracias por haber estado aquí Nakamas nos vemos pronto en directito y con más vídeos un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!